En el último programa de 2018 de tercer grado, los periodistas Leopoldo Gómez, Joaquín López Dóriga, Denis Maerker, Leo Zuckerman, Raimundo Riva Palacio y René Delgado analizaron los temas coyunturales más relevantes de este año y la entrega del presupuesto para 2019, uno de los temas que discutieron fue la entrega del presupuesto 2019, al que Leo Zuckerman calificó como «clayentelar» y no populista, en el que se cumple la disciplina fiscal, como lo había anticipado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con una apuesta muy clara hacia los jóvenes. Denis Maerker señaló que el tema se centra en cómo López Obrador va a enfrentar los recortes presupuestales. Tal es el caso de la rectificación que hizo en cuanto al presupuesto de las universidades públicas, un indicador del tipo de gobierno que va a hacer. Joaquín López Dóriga apuntó que en «el presupuesto hay un proyecto político que confirma que Morena llegó para quedarse, por la creación de los programas sociales». René Delgado destacó que el presupuesto tiene virtudes, vicios y cambios, mientras que Raimundo Riva Palacio mencionó que, en el tema de la distribución, el presupuesto es asistencialista, en los programas para los niños discapacitados, adultos mayores y jóvenes sin trabajo. Es una transferencia que no es productiva. Temas de coyuntura de 2018 En cuanto a los temas de coyuntura de 2018, la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, N.A.I.M., podría tener un efecto económico, importantísimo, en México, apuntó Zuckerman. Yo la verdad no veo a López Obrador echándose para atrás. Riva Palacio afirmó que, «la decisión del nuevo aeropuerto de Texcoco va a definir el sexenio de López Obrador». René Delgado destacó que el gran acontecimiento del año, es la tercera alternancia en el poder ejecutivo y la segunda en el poder legislativo. Con eso, para mi gusto, se agota el espectro político que tiene el menú político del país, «me resulta clave el éxito o el fracaso que pueda tener este gobierno», López Dóriga comentó que, para él, la nota del año fue el triunfo de López Obrador como presidente, quizá, rebasando, todavía, la victoria de Fox en el 2000, que sacó por primera vez al PRI de los pinos. Maerker dijo que este 2018, «es un cambio de época, que se da una vez cada 30 o 35 años, y en ese sentido es la nota del año, por lo que implica ese triunfo». Riva Palacio dijo que «el triunfo de López Obrador, es la noticia política más importante del último medio siglo por una razón, es la culminación de lo que comenzó en 1968 y tuvo una primera expresión en 1977 a 78 con la Reforma Política, es la llegada de la izquierda al poder en este país, que cambia por completo», concluyeron que el personaje del año es Andrés Manuel López Obrador. Con información de tercer grado. RMTLLH. ¡Suscríbete al canal!